Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Y bueno, no podía faltar la del hijo menor. Así que disfrutemos de esta historia. Las aventuras del hijo menor del chacal, tomado de Nouveau-Cons-Berberet de René Basset. Ahora que el padre y el hermano mayor habían muerto, todo lo que restaba de la familia chacal era un hijo que no era menos astuto que los otros. Al igual que ellos, tampoco le gustaba quedarse en el mismo lugar y nadie sabía nunca en qué parte del país podría encontrársele. Un día, cuando estaba vagando por ahí, vio una oveja gorda que estaba comiendo hierba y parecía muy contenta con su suerte. —Buenos días —dijo el chacal—, me da gusto verte. Te he estado buscando por todas partes. —¿A mí? —respondió la oveja asombrada—, pero nunca nos hemos visto antes. —No, pero he oído hablar de ti. Oh, ¿no sabes cuántas cosas buenas he oído? —Ah, bueno, algunas personas tienen mucha suerte. —En verdad eres muy amable —respondió la oveja, sin saber hacia dónde mirar—. ¿En qué puedo ayudarte? —Hay algo que deseo con todo el corazón, aunque me da pena proponértelo con tan poco tiempo de conocernos. Pero, por lo que me han dicho, pensé que tú y yo podríamos vivir juntos cómodamente, si tan solo estuvieras de acuerdo en intentarlo. Tengo varios campos que son de mi propiedad, y si se mantienen bien regados, dan cosechas maravillosas. —Tal vez podría ir por un tiempo —dijo la oveja, un tanto dudosa—, y si no nos llevamos bien, podemos separarnos. —¡Oh, gracias, gracias! —exclamó el chacal—, no perdamos ni un minuto. Y le tendió la pata de una manera tan seductora que la oveja se levantó y trotó a su lado hasta que llegaron a casa. —¡Ahora! —dijo el chacal—, ve a traer agua del pozo, y yo regaré las zanjas que están entre las parcelas de trigo. Y mientras lo hacía, cantaba con brío. El trabajo era muy duro, pero la oveja no se quejó, y al poco tiempo obtuvo su recompensa cuando vio las cabecitas verdes asomando de la tierra. Después de todo el calor del sol, las maduró rápidamente, y pronto llegó la época de la cosecha. Entonces se recolectó y se molió el grano y estuvo listo para su venta. Cuando todo estuvo terminado, el chacal dijo a la oveja, —Ahora dividámoslo para que cada uno pueda hacer lo que guste con su parte. —¡Tú hazlo! —respondió a la oveja—, aquí está la balanza, debes pesarlo con mucho cuidado. De modo que el chacal empezó a pesarlo, y cuando terminó contó en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partes para el chacal y una parte para la oveja. Si te gusta, puedes tomarla. Si no, puedes dejarla. La oveja miró los dos montones en silencio, uno tan grande y el otro tan pequeño, y entonces respondió, —Espera un minuto, mientras voy a buscar algunos costales para llevar mi parte. Pero no eran costales lo que la oveja quería, pues tan pronto como el chacal ya no pudo verla, se dirigió a paso veloz a la casa del galgo, a donde llegó jadeando por lo rápido que corrió. —¡Oh, buen tío! ¡Ayúdame, te lo ruego! —exclamó, en cuanto pudo hablar. —¿Por qué? ¿Cuál es el problema? —preguntó el galgo, mirándola con asombro. —Te ruego que vuelvas conmigo y asustes al chacal para que me pague lo que me debe. —respondió la oveja—. Durante meses hemos vivido juntos, y dos veces al día he acarreado el agua, mientras que él solo regaba las zanjas. Juntos hemos levantado nuestra cosecha, y ahora, llegado el momento de dividirla, él ha tomado siete partes para sí y solo dejó una parte para mí. Terminó, y girando un poco, pasó su lanuda cola sobre los ojos, mientras el galgo la observaba, pero sin decir palabra. Luego dijo, —¡Tráeme un costal! Y la oveja se apresuró a buscar uno. Pronto regresó y puso el costal delante de él. —¡Ábrelo bien, para que pueda meterme! —exclamó, y cuando estuvo cómodamente acurrucado dentro del costal, le dijo a la oveja que lo llevara sobre su lomo, y se diera prisa para llegar a donde había dejado al chacal. Lo encontró esperándola y fingiendo estar dormido, aunque la oveja vio claramente cómo guiñaba un ojo. Sin embargo, no hizo caso, y, arrojando el costal al suelo, exclamó, —¡Ahora pesa! Ante esto, el chacal se levantó y fue a la pila de grano que estaba cerca, y la dividió como antes en ocho porciones, siete para él y una para la oveja. —¿Por qué estás haciendo eso? —preguntó indignada. —¡Sabes muy bien que fui yo quien sacó el agua y tú solo la regabas en la zanja! —Estás equivocada —contestó el chacal. —Era yo el que sacaba el agua y tú la que regabas las zanjas. Cualquiera podría decírtelo. Si quieres, le preguntamos a esa gente que está cavando por allá. —¡Muy bien! —respondió la oveja. Y el chacal gritó. —¡Ey, cavadores! Díganme, ¿a quién oyeron cantar durante el trabajo? —Pues a ti, chacal, por supuesto. Cantabas tan fuerte que todo el mundo podía oírte. —¿Y quién es el que canta, el que saca el agua o el que riega? —¡Pues sin duda el que saca el agua! —¿Oyes eso? —dijo el chacal, volviéndose a la oveja. —Ahora ven y llévate tu porción, o de lo contrario me quedaré con ella. —¡Me ganaste! —contestó la oveja. —Y supongo que debo admitir mi derrota. Pero como no te guardo rencor, ve y come algunos de los dátiles que traigo en ese costal. El chacal, al que le encantaban los dátiles, regresó corriendo en ese instante y rasgó el costal. Pero justo cuando estaba a punto de clavar el hocico, dio dos ojos cafés, mirándolo tranquilamente. En ese momento dejó caer la solapa del costal y regresó de un salto a donde estaba la oveja. —Solo estaba bromeando. —¿Y has traído a mi tío el galgo? —Llévate el costal. Haremos la división de nuevo. Y comenzó a reordenar los montones. —Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete para mi madre la oveja y uno para el chacal —contó, lanzando todo el tiempo tímidas miradas al costal. —Ahora puedes tomar tu parte e irte —dijo la oveja. Y el chacal no necesitó que se lo dijeran dos veces. Cada vez que la oveja levantaba la vista, podía verlo correr como si volara a través de la llanura. Y por lo que sé, todavía podría estar corriendo por ahí. Con esta historia finalizamos esta pequeña saga de la historia de la familia del chacal. Bueno, por lo menos el más pequeño fue lo suficientemente astuto y combinado con, bueno, previsor como para poder escapar y no llevar la suerte del resto de su familia. Pero bueno, si no aprende de esta lección, creo que va por el mismo camino. Así que, bueno, nada, otra pequeña lección, ¿no? En una familia siempre alguien puede aprender la lección, ¿no? Alguien puede mejorar, alguien puede cambiar el círculo que se viene llevando, de alguna manera. Nada, esas son las ideas que me vienen a la cabeza a mí en este momento. Pero me gustaría que ustedes las enriquezcan con sus ideas. ¿Qué piensan sobre esta historia? ¿Qué ideas se les ocurrieron? ¿Qué les produjo? Es una historia muy cortita, pero creo que llena de enseñanza. Así que espero que les haya gustado. Vamos a tener otra historia más de este libro. Hay varias más, así que, nada, no se pongan mal, no se desesperen. Tenemos muchos cuentos tradicionales más en el camino. Así que están invitados a suscribirse, a dejar like, a compartir estas historias con gente que le pueda interesar. Con niños, con adultos, con quien ustedes piensen que, nada, que puede estar interesado en escuchar estas hermosas historias. Cuando uno se va a dormir, cuando uno está cocinando y quiere escuchar algo, cuando uno está haciendo algo que necesite, no sé, distracción. O, por ejemplo, manejando el auto y, bueno, uno va escuchando una buena historia. Así que, nada, gracias por haberme acompañado y los espero la próxima. ¡Gracias!